El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo primero, de los versículos 18 a 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate bien que al hablar de la genealogía de Jesús, llega un momento en el cual se habla de María, porque de María nació Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso la Iglesia hoy está celebrando la natividad de la Virgen María, y nosotros entonces la alabamos y nos gozamos de que ella haya nacido, porque en ella Dios puso una mirada tan específica, tan amorosa. La eligió para que ella fuera la madre de Jesús. Es una mujer, pues, única, especial. Por eso, ¿qué podemos hacer? Pues hagamos lo que hizo José. ¿Qué le dice el ángel a José? José, no temas llevarte a María. Pues llevémonos a María en nuestro corazón, a nuestra casa. Llevémosla a María como modelo, como ejemplo, como madre. Porque si ella cuidó a Jesús, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, pues también cuida el cuerpo de Jesús, que es la Iglesia. Es decir, también nos cuida, nos ama, y nos podemos confiar a ella como madre. Hoy, fiesta de la natividad de María, no temas llevarte a María, hacerla tu madre, tu compañera. Que te sostenga siempre el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.